Corremos conscientemente el riesgo de que alguien diga que somos abogados de las causas perdidas, no nos importa. Aquí no estamos por ganar o por perder causas, sino por decir la verdad y por plantearla ante nuestros compatriotas con la cruda desnudez con que la verdad se tiene que mostrar. Por eso vamos a tomar la causa de las clases medias y de las clases más pobres del país en frente de la reforma tributaria que se vino encima. No tenemos el borrador final del proyecto del ministro de Hacienda que lo están ocultando bien, mientras entretienen la opinión pública con el cuento de La Habana y mientras el gobierno se siente muy orgulloso de que no le hayan quitado una coma en la comisión de la Cámara de Representantes al golpe de Estado a través de acto legislativo que se está fraguando en Colombia. Y mientras tanto ahí está la reforma tributaria en Ciernes. Ya se reunieron los grandes dómines de la economía colombiana y en principio están conformes con algunas críticas, con algunas observaciones. Ah, pero es que eso tiene un secreto de fondo. El secreto de fondo es que para las grandes empresas, es decir, para la gente más pudiente del país, para los más ricos, hablando con claridad, la reforma tributaria no va a empeorar su condición. No tienen el valor de decir que una carga tributaria global en conjunto de más del 70% es ruinosa, porque como ya como que se acomodaron al hecho. Están conformes con él. Y entonces esta reforma tributaria lo saca en limpio. Les ponen por aquí, les quitan por allá, pero el efecto final es neutro. Entonces, a ver, explíquenos, ¿de dónde van a salir los 16 billones de pesos que necesitan para tapar el hueco fiscal y para que no quede impagable, inmanejable? El hueco fiscal es de más de 30 billones de pesos. Pero en recaudo se necesitan 16 ya. Inmediatamente. ¿De dónde va a salir? De la plata suya, querido oyente. De la plata de la clase media colombiana que por fortuna para este país se ha constituido en la clase más numerosa y en la clase sobre la que hay que volver los ojos. En la clase media y en la clase más pobre. Alguien me dirá con mucha ingenuidad, y entre ellos los más pobres dirán, pero si nosotros no pagamos impuestos. ¿No ven que ni siquiera damos para presentar una declaración de renta ante el fisco? ¿Que no pagan impuestos? ¿Que no pagan impuestos? ¿Si pagan impuestos y de qué manera los pagan? Algunos encubiertos. El impuesto de inseguridad lo pagamos entre todos y los primeros que pagan. Los más golpeados por la inseguridad ciudadana son los más pobres de Colombia. Y ese es un impuesto porque es una limitación a la vida, porque es una carga que la vida social pone sobre los hombres y mujeres de las gentes de menores recursos. Pero es que la reforma tributaria que decíamos termina dando un empate y dejando un efecto neutro para las empresas, para la gente más rica del país, si le pone la mano a la gente más pobre y a la gente de la clase media. Tres puntos de IVA es una cantidad enorme. Si uno mira tres sobre dieciséis, eso es un porcentaje altísimo de encarecimiento del costo de la vida. Pero más que eso, le van a poner cinco por ciento de IVA a alimentos y a productos de primera necesidad. Esto, señores, es un verdadero atentado contra la estabilidad económica de las familias de clase media y de las familias más pobres. El gobierno no quiere mirar que la gente que vive de un sueldo, y a veces es un sueldo bueno dentro de las condiciones del mercado colombiano de dos, de tres, de cinco millones de pesos, está viviendo en condiciones sencillamente deplorables. La gente de clase media no puede dejar de vestir decorosamente a sus hijos. No tiene esa flexibilidad. No puede alargar la vida de los bienes que se necesitan para cubrir decentemente la desnudez de sus hijos. No puede dejar de comprar el mercado. No puede dejar de darle a su familia alguna diversión, alguna, que lo libre de la neurastenia o del horror de dedicarlos simplemente a que pasen todo el día pegados de una pantalla de internet. No puede ser que a esa clase media le den este golpe terrible. Una clase media, decimos, con poca flexibilidad en los gastos. Una gente de clase media que lo primero que busca es un buen colegio para los hijos. Y encuentra con que el buen colegio es un colegio privado porque la educación pública es de pésima calidad. Y eso lo dicen los resultados del ICFES. No hay alternativa. Los niños de la clase media tienen que ir a colegios privados que tienen un costo altísimo. De manera que no hay flexibilidad por el lado de la compra de alimentos. No hay flexibilidad por el lado del vestuario. No hay flexibilidad por el lado de la educación de los hijos ni por el lado de los costos de la vivienda. Una persona de clase media tiene que mantenerse dentro de un nivel decoroso en el techo que lo cubre, en las cuatro paredes en las que puede meter a su familia. Y es a esa clase media. Es a los pobres de Colombia a los que son esos de recaudo tributario. Es lo que dicen los sabios. Y es lo que recomiendan los sabios. Que dicen que es que en Colombia todavía hay ciertos niveles contributivos que están por debajo del de otros países. Nos preguntamos con la misma inseguridad. ¿Es eso comparable? ¿Cuál es el costo que tiene la inseguridad? Hay ciertas familias de clase media que tienen que vivir en un edificio con un guardia en la puerta para que no se lo roben todos los días, para que no lo asalten y no lo atraquen. Ese es un impuesto disfrazado. La clase media tiene que tener un vehículo porque no tiene alternativas adecuadas de transporte. Ese es un impuesto disfrazado. Y los impuestos que le cobran a los vehículos son impuestos confiscatorios. En suma, estamos abogando por la gente que tiene muy poco en Colombia y a la que le quieren quitar lo poco que tiene con una reforma tributaria que no tiene el objetivo de ser una reforma estructural y una reforma clara, consultando las posibilidades reales del país para que el Estado se acomode a esas posibilidades reales, sino simplemente cargarle la mano a la clase media, a la clase más pobre de Colombia, para dejar en tablas a los más ricos. Esa es una propuesta indecente, ruinosa y subversiva. Eso sí va a crear unos niveles de malestar en la sociedad colombiana, cuyo pronóstico, como dicen los médicos, cuando la ven muy amarga en los pronósticos del paciente, es que es reservada. Cuando se reservan el pronóstico los médicos y los sociólogos y los economistas, es porque la situación es calamitosa. Los sabios le han dicho al gobierno de dónde pueden sacar plata. No le han explicado qué es lo que va a hacer, con la indignación, con la furia, con el desconcierto, de la gran mayoría de los colombianos, cuando les metan la mano a un bolsillo que está prácticamente exhausto. Escuchábamos el editorial de Fernando Londoño en la hora de la verdad, 7 y 19.